Música Seriga de ti, Señor, quiero morar Su grande, tierno amor, quiero gozar Llena mi pobrecer, limpia mi corazón Llena mi pobrecer, limpia mi corazón Llena mi pobrecer, limpia mi corazón Paso sin cierto Mas si contigo estoy No te voy a Y vuelos de gratitud Y fiel a ti Siempre seré Y vuelos de gratitud Y fiel a ti Siempre seré Y fiel a ti Creyendo a ti Y que yo pitaré Mi voz alabra Tu dulce noche Y mi alma gozará Cerca de ti Mi voz alabra Tu dulce noche Y mi alma gozará Cerca de ti Aleluya Señor, señora Que miremos Si solo tú Tienes palabra De vida eterna Que se no le mitar Cienes palabra Cienes palabra Señor, señora Señor, señora Señor, señora Guajá, guajá Guajá, guajá Guajá, guajá Guajá, guajá Guajá, guajá Chaxi, bariaca Cada día más No quiero más poder No quiero más poder Cada día más No quiero más poder No quiero más poder En su nombre hay 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 poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname con su poder 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 Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es Y eso es El Espíritu Santo Y eso es El Espíritu Santo Y eso es Y eso es El Espíritu Santo Y eso es, y eso es el Espíritu Santo Y eso es Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así Así, así, así Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios 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 Se mueve la mano de Dios